Hola, muy buenos días. Les saluda Erick Partida de IJASCO Marketing System. En este video tutorial compartiré con ustedes la manera de cómo activar la aplicación de IJASCO en tu celular para promover tu negocio una vez que hayas activado tu cuenta como afiliado con la compañía. Y para eso lo que tenemos que hacer es simplemente seguir los siguientes pasos. El paso número uno es bien sencillo, simplemente introducir este link, como te lo muestra la imagen, en la barra de búsqueda, que de hecho este es el link relacionado con tu oficina virtual. Una vez que lo introducimos, damos clic y estamos ingresando a la parte donde te pide. En la parte de aquí de arriba te pide tu nombre de usuario. En la siguiente parte, de aquí de abajo, te pide tu contraseña. Cuando tú te registraste con la compañía, la compañía debió de haberte enviado un correo electrónico de bienvenida donde incluye estos datos, el nombre de usuario y la password o contraseña temporal. Si por alguna razón no lo recibiste, comunícate con la compañía y hazle saber, porque estos datos los vas a necesitar para poder ingresar a tu oficina virtual. Como puedes ver, aquí estoy introduciendo mi nombre de usuario y mi contraseña o password. Una vez que lo introducimos, simplemente damos clic aquí en la parte donde dice Login. Y de esa manera estamos ingresando a la oficina virtual de IJAS Code. Una vez que estamos aquí, simplemente vamos a la parte de aquí de arriba y damos clic aquí donde dice My Account. Así como lo indica la imagen. El siguiente paso sería dar un clic más aquí donde dice My Service. Y de esa manera estamos ingresando a la parte donde me muestra las diferentes aplicaciones que tengo en el sistema. En este caso, como puedes ver, me está indicando cinco aplicaciones. Esto significa que yo compré el paquete de por vida. Todo va a depender en qué paquete o con qué paquete te hayas iniciado y son las aplicaciones que te va a mostrar aquí en esta parte. Dependiendo del paquete, son las aplicaciones que vas a tener aquí. Ok, en este caso vamos a editar la segunda aplicación como lo muestra ahí. Y para eso simplemente damos clic ahí donde dice Edit. Y nos manda la parte donde me está indicando la información relacionada con esa aplicación. Como puedes ver, aquí me está indicando el correo electrónico. Aquí me está indicando la contraseña. Y aquí en la parte de abajo me está indicando el link o la página web relacionada con esa aplicación. Te recomiendo que dejes el correo electrónico tal y como está, la password igualmente. Lo que sí tienes que asegurarte es que el link este de aquí esté relacionado con tu negocio. Este lo puedes cambiar. Si por alguna razón este no es tu link relacionado con tu negocio, tú lo puedes cambiar. Una vez que lo cambias, el último paso sería simplemente dar clic aquí donde dice Save Changes. Una vez que verificas que la información está bien, simplemente das clic aquí. Y de esa manera se activan los cambios. Te va a marcar esto aquí arriba. Simplemente le das clic ahí donde dice OK. Y de esa manera estamos actualizando los cambios. Ahora vamos a ir a la parte del celular. Recuerda, esta aplicación solamente funciona con teléfonos Android. Como te lo indica aquí, ya que estamos en tu celular, vamos a ir a la parte donde está Play Store. Damos clic ahí. Y vas a buscar la aplicación de la compañía aquí en esta parte. En este caso sería iJustCode, como te lo muestra ahí. Una vez que la encuentras, simplemente das clic ahí donde dice Early Access. Y proseguimos con el proceso de instalar la aplicación. Simplemente damos clic aquí donde dice Install. OK. Esperamos a que se instale completamente. Una vez instalada, el siguiente paso sería abrir la aplicación, como te lo indica ahí. Damos clic ahí donde dice Open. Y de esa manera la aplicación está abierta en el celular. Para activar la aplicación, vas a regresar a tu oficina virtual. Y vas a copiar el correo electrónico, como en este caso te lo indica. Y vas a regresar y lo vas a pegar aquí, en esta parte de aquí. O introducir en esta parte. De la misma manera, vas a regresar a tu oficina virtual y copiar la password o contraseña. Y vas a regresar a tu celular y la vas a copiar o pegar aquí. Así como te lo indica la imagen. Una vez que introduces estos datos, simplemente vas a dar clic aquí donde dice Click Here to Login. Y de esa manera estamos ingresando a la parte de la aplicación. En la parte de acá de arriba te marca o te indica que este es el website que se está promoviendo. Como te digo, este tú tienes la opción de cambiarlo en la oficina virtual, como te lo expliqué al principio. En la parte de abajo te indica que puedes previsualizar la página web. ¿Para qué? Para confirmar de que es la página web que tú estás promoviendo. Simplemente das clic ahí y te va a mandar esta parte donde le das un clic más aquí donde dice OK. Y de esa manera vas a poder previsualizar la página que se está promoviendo. Una vez que te aseguras que los datos están correctos y la información está bien. El último paso va a ser aquí simplemente dar un clic aquí donde dice Start Broadcasting Your Business. Esto significa que al darle clic aquí, la aplicación se activará. Y como te lo muestra la imagen, ahí te está indicando el icon de Bluetooth que la aplicación está activa. Bueno, es así de esa manera como activamos la aplicación en tu celular. Una vez más, mi nombre es Eri Partida. Espero que este video tutorial les haya servido de algo. Gracias por su tiempo y que tenga un excelente día.